No digas nada Sé dónde estabas Dejemos de fingir Te vi con ella Ya sé quién es No vuelvas a mentir Enhorabuena Ya no habrá escenas Que seas muy feliz Sí Cone y ve dónde está ella No prolongues más la espera No me hagas lo que a mí Y yo Evitando los restores Rechazando los temores Y yo me olvidaré de ti Ven No lo dudes un momento No gastemos más el tiempo Vete sin decirme a Dios Hay en las historias de amores Vencidos y vencedores Y hoy pierdo yo Creo poder hacer de nuevo el milagro Quiero vivir Sentir como si tal cosa Salir de mí Recuperar la paz Y ahora quiero pedir perdón Borrarte del todo Buscar valor Huir del pasado Llegar a ser una mujer normal No olvidaré de lo que fue Nadie sabrá lo que yo siento Simularé que soy feliz La procesión La procesión irá por dentro Y soñaré Otra vez Me dormiré pensando Tengo que conseguir No pensar en ti Sonreiré Como ayer Pero yo mientras tanto Tengo que conseguir No pensar en ti No pensar en ti Me olvidaré Me olvidaré de lo que fue Nadie sabrá Lo que yo siento Simularé que soy feliz La procesión Irá por dentro Y soñaré Otra vez Me dormiré pensando Tengo que conseguir No pensar en ti No pensar en ti Gracias por ver el video.